hola que tal mis amigos los saluda aquí su amigo leonel robles y kenya robles el taco de mayesa y miga villa ok amigos pues aquí con el gusto de saludarlos nuevamente como ya es costumbre amigos acompáñenos por favor a mirar este siguiente vídeo una nueva aventura vamos a ver una nueva aventura que vamos a ir a hacerle la entrevista a un orgullo montescoverense entonces saben quién es ahorita lo vamos a conocer ahorita lo vamos a conocer todos juntos acompáñenos amigos bueno amigos pues ya nos encontramos aquí en frente de la casa de aquí del señor ahorita vamos a tocarle su puerta y vamos a empezar a hacer esta pequeña entrevista espero que les guste amigos como les digo esto es un señor orgullo de montescoverense mejor dicho bueno mis amigos pues ya estamos aquí en la casa aquí del señor ahorita vamos a presentárselo o sea más bien dicho él se va a presentar le va a decir su nombre y ahí le vamos a ir haciendo preguntas y espero yo y lo conozcan y por ahí amigos dejen su comentario si es que lo conocen o lo que sea como les decíamos él es un orgullo montescoverense acuérdense amigos como les digo siempre recordar es vivir y con esto creo que se van a recordar de varias cosas por ahí ok pues muy buenas tardes señor buenas tardes de este pues aquí venimos con la molestia oiga de de que nos regale unas palabritas primero que nada cuál es su nombre rafael de la torre del real ok originario de montescoverense zacatecas ok como se llaman sus papas ah de que familia desciende mi papá se llamaba alejandro de la torre camacho y mi mamá se llamaba maria de los ángeles del real arellano ok de ahí de montescoverense si pues de ahí del rancho san luis san luis del del gato que antes san luis del gato o así es era antes era antes ya no ahorita san luis ok eso es un dato muy importante que no que no se sabía bueno yo no lo sabía es que cuando como el santo que tiene allí se llama san luis entonces por eso le pusieron ya el nombre al rancho san luis ajá si ok entonces y usted todo el tiempo vivió en montescoverense o no en san luis si ya de montescoverense vine a vivir ya ya de casado ya este ok ya tuve allí fueron 13 años que viví allí en montescoverense y ya de allí me vine para acá me traje la familia ok ok entonces usted su su niñez la vivió en san luis en san luis y por lo regular por todo méxico porque desde 1959 me fui para Nayarit estuve en Nayarit y Sinaloa y Sonora me lleve seis años en esos lugares se acababa el trabajo en Nayarit me iba para Sinaloa y luego acababa el trabajo en Sinaloa y me venía para Sonora a las pizcas de algodón ok entonces andaba trabajando no nada si andaba trabajando entonces todavía no tocaba ok y en el DF en la capital viví siete años todavía de soltero siete años vivía allá oh ok y todavía cuando cuando me casé me volví a ir otra vez para el DF ya estuve ya no más ocho meses estuvimos allá ya nos regresamos para Montescoverse otra vez oh ok y ahí nos fuimos para el rancho y luego después me fui a vivir a Villa Guerrero oh también también allá viví y allá nació la esposa de Fernando Olga oh pues entonces ya de casados si y para allá nos fuimos de casados ok es y ya a Montescoverlo me vine a vivir ya cuando estaba allá la familia allá los niños más grandes para la escuela ajá y ahí estuve ahí trece años y ya me vine yo para Los Ángeles y luego ya fui yo por ellos me los traje a todos ok me platicaba hace ratito que usted o sea más bien dicho más bien han dicho la pregunta cuando empezaron a tocar cómo empezó usted a cómo empezó a tocar usted a tocar no pues eso este como mi papá fue músico entonces pues ahí nos vino la herencia y empecé ya a tocar ya de 14 años tocaba el Tololoche fue lo primero que empecé a tocar ok y luego después ya la vihuela ajá y ya dejé un tiempo de tocar y ya cuando me vine para Montescoverlo ya formamos el grupo ahí Chabelo Soto y Gabriel Soto y Arnulfo García y yo ok entonces me decía hace ratito que ese fue uno de los primeros grupos o fue el primero de ahí de Montescoverlo no 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 donde tocábamos nosotros fue el primer grupo que formamos nosotros oh que formamos ustedes si ok y tocaban acordeón y guitarra si acordeón y guitarra Tololoche y la vihuela y la vihuela si y vamos a tocar a veces a Tarnayeri y vamos a veces a tocar oh si y pues en que años fue eso más o menos pues eso ya fue por pues que sería el como por como por el sería como por el ochenta porque la esposa de Fernando nació en el día guerrero pero fue el 71, 1971 oh ok y ya cuando ya estaban para la escuela en los militares de Montescoverlo ajá y ya empezamos a tocar por ahí como el ochenta o ochenta y uno por ahí ahí en formamos el grupo ahí Montescoverlo ok y de las rancherías también se iban a tocar como si por ejemplo a todos los a todos los ranchos allá para Mesquitín para la mesa de Guadalupe acá para Berrendos para Laguna Grande la colonia del Pato y la colonia de Flores y allá para Huecuca y hasta Coloclán íbamos a veces a tocar ajá a Jerez también íbamos para las fiestas las fiestas oh si y todos eso andábamos tocando oye y de ahí de la ranchería de lo que está allá al lado de Montescoverlo que fiesta se recuerda a usted que hayan que haya dicho esa estuvo buena era o no pues eso y ahorita ya no recuerdo ya no se recuerda si pues ya hace rato de eso bueno si tocamos en todas en varias partes de los ranchos y no pues si este si teniamos bastante trabajo si si en aquellos tiempos a cuanto pagaban la hora como tocaban por contrato por no por la hora o sino a veces por canciones oh si algunas de las canciones cobrábamos a 5 pesos la canción en aquellos tiempos si en aquellos tiempos que bueno fuera ahorita que cobraban así a 25 a veces la hora 25 la hora tocábamos por horas o ajá o 30 si si pero a ustedes les convenia mas por canciones si a 5 y no dejábamos de tocar siempre teniamos mucha chamba allí ajá en el monte no 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 que bueno y en aquellos tiempos igual que canciones eran las mas pegadoras ajá no pues canciones de esas pues bastantes corridos o canciones que son nuevas que salian pues ya como aprendian unos canciones del grupo de los alegres de Terán de los oh ok de los broncos de Reynosa de y pues salian canciones de diferentes de diferentes pero si este ya como cuando anda uno cuando están tomaditos pues unos piden una de otra y otros otros si 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 oiga oiga don Rafa si no es mucha la indiscreción nunca nunca llevó serenatas por allí alguna muchachona alguna paloma alguna paloma que usted sabe si contesta si 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 llevamos a veces algunas serenatas si y que al monte también otra vez allá en la laguna grande también nos llevó un un señor que 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 le espenata a una a una paloma y que y que que tal les iba todo bien todo bien no les aventaban el balde de agua si no si este y no dejábamos de de tocar siempre allá en la laguna grande les gustaba mucho ajá cuando llegamos nosotros no lo llevábamos trabajo si si y después que la música es muy bonita si y luego pues bueno o sea sabían traían la herencia del si de la música o sea que de la música y y pues sabíamos bastantes canciones ajá pues ahora ya a veces ya están olvidando pues ya no ya casi no tocan pues ya ya no toco ya por ahí y antes aquí iba íbamos a tocar a veces a a a oh si y nos íbamos para allá hace dos años que tal fue la última vez que he ido oh ok veinte horas veinte horas como así y el día que llegamos fueron nueve horas y otro día justo se tocara un rancho ya fueron once horas hijo eso no es mucho tiempo si imagino que para de todos modos no para las manos para pues más bien sobre la voz eh estar cantando eh con que si uno ajá pero si este siempre siempre que íbamos para allá teníamos mucho jale y en Oklahoma les gustaba mucho como hay mucha gente de allá del monte oh si en Oklahoma si ok entonces nos pues les gustaba ir como ellos me conocían desde allá si si pues es que es algo bonito ya como dijera vivir aquí en Estados Unidos y y y como como es la palabra de contratar a alguien alguien de que es de allá de que dice en la esa vez que fuimos este llegamos estábamos tocando una una familia llevaban llevaban una señorita ya grande y dice la señorita mire dijo aquí está la lumora jajaja y esa era usted? y ya se se fue a saludar y como está allá afuera y me saludaron y oye dice que es bueno que teníamos ganas de verlo conocerlo en persona y ya le digo no pues no soy la lumora jajaja pues yo si pensaba que era de él y aquí en la rodeo hay los del rodeo ajá les digo la lumora siempre me dicen la lumora jajaja eh no, no, pues si, si jajaja ya andando bien a a juareo jajaja ya como que era yo creo que sí jajaja eh bueno, este nos comentaba también que usted se sabe un par de canciones que son pues las originales o la del Barzón las 40 novias ok pues a ver vamos a escucharlo al señor Don Rafa que se aviente unas cancioncitas pero esas son como las de antes las meras originales ok escuchenlo amigos ahí si les gusta el video dejen un buen like compartan este video y no se les olvide amigos suscribirse a mi canal al igual deja tu comentario a ver como sale si le ha rechizó y la ricarda y a José y a Soledad y la matiz y la ricarda que dice Lidia que ya se llama y a Margarita y a Margarita me le dirán y luego vas por María y Patrisa y el más carnita le llevará que trae caudita con la chica y la chica y la chica no la se lo dirá pero no le hace nunca me quiere y con respuesta me relance tal vez con su verdad dicho algo que yo tenía con la solución que Catalina y se le doy a ella y a ella con mi corazón que trae caudita sin tuya mi grasa y mi canola se lo dirá pero no le hace mucha mentira y por eso que me relance ya con la aurora tengo palabras que también tengo con María y esper ya con la aurora tengo arreglado y con Virginia tengo que ver una vez está me faltando al tiro una vez la iglesia me fue a pagar una vez ando a su ventera y hay dos y no me la tapita con el destino de una velita y no me lo estivo de una divina Ahí está Esas son las 40 novias No, pues sí Si se las sabe No, pues qué Qué bueno que sigan Estos bonitos recuerdos Esa canción la aprendió Cuando tenía 10 años Cuando tenía 10 años fue cuando la aprendió Mi papá la cantaba Y el barzón A ver, vamos Esa tierra del rincón La siembro con un bueypando Se me reventó el barzón Y siempre cayó un bandano El maicera Pimpiquilla Me duele a mi corazón Mañana me voy aquí Pa' avisarle a mi patrón Háblale con atención Que yo dios que los trabajos Que ya no acabó de estar Con un brazón Que ando ganando Si me paga 20 reales Ay, vendré ya calificando Se me reventó el barzón Se me reventó el barzón Y siempre la ayuntan Cuando yo la fui a sembrar Toda la tierra Me dejó la prenda Amada Me dice para del trito Que no ve que está lloviendo No se vaya usted a mojar Y se vaya usted a vistear Y se vaya usted a morir Y me vaya usted a dejar Con mi chiquito Mire lo que está chiquito Mire lo que está mamando Se me reventó el barzón Y siempre la ayuntan Cuando yo la fui a escardar Como ustedes en mi mancera Me decían los de mi tierra Arrimarles bien la tierra Que quedé en su poco anchado Aunque levante terrones Me remarguen mis calzones Y mi minuto iba variando La variaba cada y cuando Se me reventó el barzón Y siempre la ayuntan Cuando yo la fui a segundar La ayuntada se me cansó La hotelera se quemó El otata se partió Porque iba muy rezando Se me reventó el barzón Y siempre la ayuntan Y siempre la ayuntan Andando Cuando estaba así loteando La manguerra los mapaches Me dijo la vida mía Y así siguen los mapaches Esa misma se la acaba Cuando estaba ahí en el rato Y ahorita la noche andaba Ganándoles por un bote Y hizo una cuanda de muero El buey que se descornó Cuando se hizo el juguando Y se acabaron Y se acabaron Mi mar Y los mapaches Jalando Cuando la fui a despuntar Había mucho lampotillo Con cuchillo Con cuchillo en mi pechera Y me puse mi manillo Me comí de un santo fuerte Le recé a la cucaracha Se me despuntó la voz Se me quiebro de la cacha Yo ni lo que más me puede Y apenas iba empezando Y ahora despuntó Hasta cuando Se me despuntó la voz Y siempre seguí Ignorando Cuando yo la fui a piscar Con cuchillo en mi montón Se me quiebro el piscador Y yo andaba renejando Yo ni lo que más me puede Que apenas iba empezando Ahora yo pisco hasta cuando Se me quiebro el piscador Y siempre seguí piscando ¿Cómo ven mis amigos? ¿Cómo ven, eh? ¿Sí se la saben, no? ¿Sí se la saben, no? Vido el ritmo Y partió el maestro Mi maestro y se llevó Mi patrón me dejó Y me presentó la cuenta Y aquí debes 15 pesos De lo mismo Y en la recta 6.50 en una manta Que sacaste sin la tienda Cuando duermo Es que te toca No le pagas a la tienda Pero cuenta con la tierra Pa' que la siga Centrando No me quedé pensando Sacudiendo mis brazadas Haciendo un cigarrón Loja como mi maestro Y se llevaron Para esa maldita droga Que mató Tan sin vergüenza Me dejó mirando Me dejó mirando Y se llevaron Mi maestro Y yo me quedé chupando Cuando llegué a mi casita Me dejó mirando Me dejó mi maestro Anda con el comité Y yo te apunte ahí en su lista Que no besa a mi compadre A su hermano Y a su vierno Que están tembrando la tierra Tierras que le dio el gobierno Me dejó mirando Y yo me dejó mirando Y yo me dejó mirando Le digo a la vida mía Llévate unos ejotitos Que es lo más Ni muchachitos Acabo aquí No hay pa' que nos quiten La labor Todos los tres se los quito Y nos presenten la lista Yo les digo A mis amigos No hay como ser agrarista Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Chulada de canción Chulada de canción Se me fue un verso Un verso Cuando le dijo Le dijo a la mujer No trabajas que no es hombre No más Nos está robando Mejor me te agradezco Anda con mi comité Que te voy a ir en su lista Que no beses A mi compadre A su hermano Y a su hijo Que están tembrando Que le dio el gobierno En casa de decisiones Que te lleve mi compadre Que no ve nuestra familia Que ya no tiene cazones Ya yo tengo vestido Ni tú tienes pantalones O sí, 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 es así Pero Pero de todos modos Son errores Esas tres palabras Pero como quiera Como quiera Somos Otra gente Que nos canta O sea Si lo dicen Pues Sí Pero lo importante Es todo lo que Todo lo que usted dice Que ya no se oye No, ya no Cuando Cuando Ahora que fuimos Para esas dos años Me metió un muchacho De la laguna Y andaban Dijo Vamos Dijo Para que nos oye a tocar Y ya fuimos Y nomás llegamos allá Ah Dijo Andale Miren Dijo Ya igual que canta Las canciones completas Porque no se mata Andale Oye Platíquenle aquí A la gente Oiga Esa de El de las pasas Esa está buena Estaba platicando Que A ver Usted mero Del muchacho Que Que iba a ir A una fiesta Al auditorio Y que Cobraban 50 pesos Y que Usted se fue A la tienda Con Carlitos A comprar unas pasas Sí Allí Este Eso Este Iba a ver O sea Había un baile Allí en el Sí El auditorio El auditorio Ajá Y Yo estaba allí Ya a comprar unas pasas Estaba comiendo Y llegó un muchacho De Ya de la mesa De Guadalupe Ya le digo No vas a ir Al baile No Dice Pues cobran 50 pesos Y yo no traigo Más de 20 Y ya le digo Mira Llómate Estas Le preguntas A la puerta Ahí Que Que son Estas Y él Te va a decir Pasas Y tú Te metes Y entonces Él se fue Y eso Le dijo Oye ¿Qué son estas? Dijo Pase Y tú Se iba a meter Y dijo ¿Pero dónde va? Son 50 Ya dijo Son 50 pesos Ya en eso Llegué Y yo le digo No, no Déjalo que se vaya Yo te lo pago Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena esa Ya saben Amigos Ya saben Cuando por ahí Se los ofrezca Algo similar Voy a cantar Una canción Que me compuse Yo cuando tenía 16 Eso es lo que Le quería preguntar Era la pregunta Otra de las preguntas Que si usted nunca Compuso una canción No muchas Pero ya se me ha olvidado Yo le compuse A Antonio Blanco A la de Armando Barragán Ya se me olvidó Y la de Benito Soto Ya se me olvidó Como ya no las cantamos A Felimón Fue el primero No, Alfredo Álvarez El papá De esa muchacha Que le digo Que es mi sobrina Fue el El 77 En 1977 Acá estábamos En Los Ángeles Y acá lo mataron A Alfredo Y a él Le compuse Corrido Y a Felimón Álvarez Mi primo hermano El que mató Mi tío Jesús Álvarez En Puencillas El hermano De Chema Álvarez Chema Álvarez Sí, sí Felimón Era ese También Eso en 1981 Ajá Cuando lo mataron A él Ahí nadie Le compuse Corrido Eso no se me ha olvidado Ni el de Ni el de Alfredo Álvarez Ni el de Antonio Blanco Oh Ese es de Antonio Blanco Ese es padrino De mi mamá Era padrino De mi mamá Sí El que se mató En un rodeo No Ajá Yo compartí Y ¿Cuál otro? Aquí compuse Uno aquí Para Topeca En el 94 Ajá Aquí Aquí de Topeca Bueno, entonces Si tiene varios Cancioncitas Que usted mismo Ha compuesto Sí Nomás que hace Me han olvidado Entonces Ustedes Le gusta tocar Y le gusta También componer Componer canciones Eso es bueno Y yo me compuse Una para mí Cuando Tiene 16 años Ajá Y esa es la que va La que va a tocar Esa es la primera vez Que salí yo A andar el mundo Porque éramos bien Pobrecitos Nosotros Ajá De sol a sol Ay, pues Y Y ya le dije A mi papá Déjenme ir para Nayarit No, mi hijo Dijo Dijo No No hay Este dinero Para ver Cuestaba el pasaje De Desde allí Hasta Nayarit 30 pesos En aquel tiempo De verdad No, no Pues sí Como no Si el día Eso Eso ganaba Yo creo A la semana Si bien les iba No No En ese entonces Todavía Ahí en el En el rancho Ahí Si el caramba De los ricos Que había Si tenían trabajo Le cobraban Le pagaban A uno Dos, cincuenta O tres pesos Al día Ay no De sol a sol Lo único Que le daban La comida De comer Pues bueno Ya Pero no Entonces Y Y ya Este Dijo Mi papá Dijo Dijo Consígame Déjenme ir para allá Y si no Yo me voy Y cuido Estamos muy pobres Pues ya Trato de conseguir Dinero Ahí Supuestamente Con los ricos Que había en el rancho Si Ajá No Pues lo primero Que le preguntaban Para qué quería El dinero Ajá Ya les decía Él Y cómo Que va a sacar Ese muchacho Tan chiquillo Dijo Paz Se va a volver Un labrón ¿Sabes? Ajá No Pues no Consiguió nada Y ya Don Guadalupe Barragán En aquel tiempo A la gente De los ranchos Les fiaba ropa Por un año Por un año Para que le pagaran Ni hijo Ni hijo Ni modo Que rogues Pues que vamos Hijo Y que Pues vámonos Para el rancho Salimos Y estaba Don Manuel Carrillo Ahí sentado Y don Don Tereso Que era Blanco El abuelo De Manuel Y eso ¿Verdad? De 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 Blanco El Ajá Pues sí Yo creo Sí No Y Ya Conocían a mi Apá Como Tenera Músico A él Siempre Le decían Cando Y Cando Y Ya Este muchacho Venía A ver Si Conseguía Dinero Pero Pues no Pude Dijo Este muchacho Que hizo Para Nayarí Pero No Ya Dijo Él Dijo Él Era Prestamista Dinero Dijo ¿Cuánto ¿Cuánto Quiere? No Pronto Contesté Yo Con 50 Pesos No Dijo ¿Y qué Voy a Hacer Con 50 Pesos Me Dijo Don Manuel ¿Tienes Familiar? No 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 Conozco Nadie Dijo Mira Te voy a Prestar 100 Pesos Si Si Me Los Pagas Antes De Como Los Prestaban Por Tres Meses Si Si Me Pagas Antes De Los Tres Meses No Te Cobro Rédito Ó No 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 Luego Nos Fue Para La Casa Y Llenaron Las Letras Si Ajá Se Acostumbraron A Letras Si Y Ya Le Dijo Los 100 Pesos A Mi Apá Ya Cuando Salimos De Allí Le Dijo Tenga Llévese 50 Para Que Llévese Un Multo De Harina Y Pagas Todo En Aquel Timo Con 50 Pesos Compraba Muchas Cosas Si Si Dijo Y No Pues Ya Llené Estaba Cuando Llego Un Un Este Pasó Un Camión Grande Los Que Surtean Las Tiendas Allí En El Monte Iba De Zacatecas Ajá Y Llego Allí A La Tienda Con Guadalupe Barragana Descargada Ya Me Fui Y Oiga ¿De Donde Viene? Dijo De Zacatecas Y ¿Se Va Pronto? Dijo Si A No Más Descargo Iban Platicando Ajá No Pues Ya Le Dije A Mi Ampá Llego Ya Tengo Rai Porque En Aquel Entonces Los Camiones Eran Cada Tercer Día Allí En El Monte Y Ya 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 Salido El Camión Así Que Hasta El Tercer Día Me Tocaba Otra Rai Y No Pues Ya El Señor Me Llego Y Hasta El Mismo Me De En Frente En La Terminal Zacatecas Ya Se Ahorro Como Que Era No Algo Ese Pasaje Del Monte A Zacatecas Y Ya De Allí Este Luego Salí Por Guadalajara Ajá Y Ya De Guadalajara Saqué El Boleto A Tepic Allí Este Ya De Allí Me Fui A Un Pueblo Se Llamado Se Llamada La Virocha Donde Se Que Había Mucho Trabajo Allí Ajá Ya Llegué Allí Llegué Allí Pues Sin Conocer A Nalí Y Me Baje Allí Me Dejó El Camión Allí Enfrente De Una De Un Cine Que Estaba Allí Tenía Tama Un Puesto Allí Que Vendía El Señor Frutas Y Cosas Ajá Ya Me Llegué Allí Y Y Ya Dice ¿De dónde Eres Tú? Dijo Porque Trae Guarache Gordo Allí Bueno mis amigos Aquí comenta Don Rafa Que este tipo de guarache Nomás que ya no son guaraches Se llaman Jordians Les decían Guarache Gordo En Nayarí Para que Para que sepan Bueno Y Ya este Le pedí Una Torta Allí Y Ya Le digo Dice ¿De dónde Viene La ciudad De Zacatecas De Y ¿Para dónde Vas Aquí? Le digo Vengo A Trabajar ¿Quién sabe Por ahí Que es Trabajo? Dijo Mira Dijo Tengo Un compadre Que Quiere Un Trabajador Pero Es Velador Este Como O sea En Nayarí Sembran Planteros Sembraban De Frijol De Maíz No Le Hace Le Dijo Me No Hace Me Me Una Una Escopeta Para En la Noche Tirar Para Los Oye Ya Este En la Tarde Él Me Llevo Para Allá No Hombre Caí Sentado Y Bien Asustado Y Empecé A Agarrarme A Ver Que Había Pasado Y No Pues Ya El Señor Llego Temprano Y Se Fue Derecho Al Plantero Y Ya Este Se Hay Un Pato Muerto Le Atiné A La Parvada Grande De Patos Le Tire Y Le Pegó A Uno En el Viento Así Y Hijo De Buen Tirador Y Usted Sin Saber Nomás Le Tiró Sí Sí Pues Yo Estaba Sustá Que El Disparo Me Fui Para Atrás Yo Y Ya No O sea Para 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 Fui Un Aventurero Ok Permítame Poquito Amigos Quieren Escuchar Esta Canción Que Compuso Que Fue La Primer Canción Que Don Rafa Compuso No Se Pierdan El Siguiente Video Amigos Ahí Estamos Eh Há Há